Este clip es especial para ti si eres petit o bajita Tu sabras como quieres que te denominen, a mi me gusta mas la verdad petit Entonces lo creamos para ti para saber que tipo de jeans te quedan Y cuales por supuesto debes de evitar Y vamos a decirle un si a los skinny, un si al high rise Que es el corte a la cintura ya que hará lucir muchisimo mas larga la parte de tus piernas Continuamos con el si que es a los pantalones crop Que son como cortados que se ven increibles o doblados Pero siempre y cuando lo utilices con zapatos nude Y por supuesto que sean altos Y continuamos con los jeans que nos quedan absolutamente a todas Que son los rectos Los rectos siempre y cuando los puedas utilizar con zapato alto Y si te coordinas perfecto, está bien Los podrás utilizar con tenis o zapato bajo Y sobre todo vamos a terminar con el flare Que es un poquito mas recto Pero abre de una manera muy sutil Sin llegar a ser el acampanado Que son los jeans que no debes de utilizar Ni el acampanado, ni el bootcut Ni por supuesto hay que evitar a toda costa Los pantalones que son corte a la cadera Ya que te harán lucir cortita, 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 cortita Entonces los vamos a evitar Y por supuesto, nada mas para terminar Y hablando de accesorios Evita los cinturones que sean muy anchos Que te parecieron estos tips ideales para ti Que eres petite Empiezalos a practicar ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!